Lucas 3, 21 y 22 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. ¿Cómo? El cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El cielo se abrió. Y se oye una voz. Estamos hablando de puertas dimensionales. De puertas de acceso del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. En ciertos momentos ese cielo se abre. Y además se oye la voz y desciende el Espíritu Santo en forma como de paloma. Lucas 9, del 34 al 37 Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Está hablando de los apóstoles. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y al que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Fue enviado desde el cielo hacia la tierra. Luego aquí nos hace la comparativa, ¿no? Debemos ser humildes. Porque es la única forma de que siendo como niños podremos estar con Dios. Lucas 21, 27 Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 24, del 50 al 52 Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fue llevado arriba al cielo. Desde Betania. Desde el monte Moria. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Si no recuerdo mal, creo que a unos 6 kilómetros de Jerusalén. Toda zona del monte extenso llamado Moria. Desde allí, él se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Juan 1, 51 Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, De aquí adelante veréis, el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El cielo abierto y los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Curioso, ¿eh? El cielo se abre para que puedan subir y descender. Interesante, ¿eh? Hechos 1, del 9 al 12 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. O sea, unos pocos pasos. Una vez más, nos lo está diciendo claramente. ¿Aún no lo entendemos? Hechos 7, 56 Y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban habló de estas palabras cuando lo estaban asesinando. Primera de Corintios 9 Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles, y a los hombres. ¿Cómo podemos llegar a ser espectáculo a todos ellos? Pues porque nos observan, nos ven. Apocalipsis 11, 19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Recordemos que al final el cielo también se ve, abrirá y veremos el arca de la alianza en el cielo, la original, porque va a pasar esto, el cielo se abrirá. ¿Ya se puede abrir el cielo que nosotros, hasta qué distancia podemos ver como humanos? Poca cosa, ¿no? Imaginaos un objeto que es relativamente pequeño y que está a la distancia del cielo, a saber cuántos miles de millones de kilómetros de años luz, etc., puede estar, siguiendo la constelación de Orión. ¿Cómo podemos ver esto desde aquí? Pues porque el cielo, nuestra dimensión se abre y allí aparecerá. Apocalipsis 21, 2 Por cierto, ya veis que una vez más, dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Acompaña una vez el mismo fenómeno. Apocalipsis 21, 2 Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, Descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén va a descender del cielo de Dios. ¿Y dónde se va a posar? En el monte de los olivos. La puerta del cielo se abre, ese túnel se abre, y su otra apertura, o su salida, en este caso, está en el monte de los olivos, donde se va a asentar también. Pues bien, no sé si con todo esto nos hemos dado cuenta de que realmente hay una puerta al cielo. Lo dijo Jacob, nos lo recalcó Ron Wyatt hace 30 años y no nos enterábamos tampoco, nos lo ha estado diciendo los profetas en toda la Biblia, nos lo ha dicho Jesús, nos lo han dicho los apóstoles, y nosotros no enterándonos de nada. Y diréis, ¿y qué importancia tiene esto? Bien, pues la importancia de todo esto la vamos a desglosar en la siguiente conferencia, y quizás, no sé si va a ser la última, una hora falta otra, donde entenderemos el por qué es tan necesario conocer ahora esto. recordad una vez más, los plagios de Satanás son la clave de toda la trampa. Pero por algo sucede. Bien, ahora estoy convencido de que cuando abráis vuestras Biblias y leáis los dos textos con la ayuda de Dios y con oración, por supuesto, poniendo todo vuestro entendimiento allí, vais a daros cuenta y vais a percibir las cosas con una perspectiva aún mucho más profunda de la que teníamos hasta ahora. Aún hay más textos que no os he puesto aquí, adrede, porque los vamos a poner en medio también de unas citas del espíritu de profecía de Helen White, para que nos den más claridad a esos textos bíblicos que hoy he omitido y que nos van a dar un paralelismo entre lo espiritual y lo real una vez más. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención ha sido bastante extenso hoy, pero creo que valía la pena este análisis de estos textos para hacernos dar cuenta de que Dios es mucho más poderoso aún de lo que jamás podíamos pensar y bueno y justo y Él va a actuar y vendrá otra vez y desde luego el espectáculo de su segunda venida oremos para no perdérnoslo en vivo Helen White nos dice orad para sed de los 144.000 procurad sed de los 144.000 porque este espectáculo ¿os lo queréis perder? Yo no, la verdad porque allí viene mi liberación la liberación para todo el pueblo de Dios pues muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga 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 y que Dios os bendiga